Tu vida sencilla y tu misión Especialmente a través de la música y el canto Son el mejor legado que nos dejaste Oh Padre Rufo nos has dejado un legado El canto y la oración una tarea compartida Los amigos y los hermanos rogamos a Dios Padre Que nada de tu vida se pierda y te guarde en su amor Nuestro Padre Rufo nos enseñaste con paciencia Encendiste en nuestras vidas las llamas del amor A los grandes y a los pequeños acogiste con sonrisas Apasionado por los jóvenes y la vida musical Oh Padre Rufo nos has dejado un legado El canto y la oración una tarea compartida Los amigos y los hermanos rogamos a Dios Padre Que nada de tu vida se pierda y te guarde en su amor Hombre de silencio y ahora desaparecido Y como de la música sacra en Guinea Ecuatorial La sincera entrega a su vida misionera El aliento a todos los coros Gracias Padre Rufo Oh Padre Rufo Oh Padre Lujo, nos has dejado un venado El canto y la oración, una tarea compartida Los amigos y los hermanos, rogamos a Dios Padre Que vuelva a descubrir a Dios, que guarde nuestro amor En vez de separación, nos traes la unión Con muerte, ¿dónde está tu valor? Por eso este canto es un himno de victoria Y del gran maestro, que a nivel fundador Oh Padre Lujo, nos has dejado un venado El canto y la oración, una tarea compartida Los amigos y los hermanos, rogamos a Dios Padre Que nada de tu vida se pierda y te guarde en su amor Oh Padre Lujo, nos has dejado un venado Oh Padre Lujo, nos has dejado un venado El canto y la oración, una tarea compartida Los amigos y los hermanos, rogamos a Dios Padre Que nada de tu vida se pierda y te guarde en su amor Cantaremos siempre como tú, melodías buenas al Señor Nos enseñaste a vivir en la luz Y alegrar a la iglesia con amor Inspiraste nuestro cantar Con la guitarra siempre al tocar La melodía de nuestra fe Permanece y vive nuestro ser Inspiraste nuestro cantar Con la guitarra siempre al tocar La melodía de nuestra fe La melodía de nuestra fe Permanece y vive nuestro ser Oh Padre Lujo, nos has dejado un venado El canto y la oración, una tarea compartida Los amigos y los hermanos, rogamos a Dios Padre Que nada de tu vida se pierda y te guarde en su amor Tu fuiste un amigo, tu fuiste un compañero Un ejemplo siempre a seguir En el amor y en la amistad El canto y la oración, una tarea compartida El canto y la oración, una tarea compartida Los hermanos, rogamos a Dios Padre Que nada de tu vida se pierda y te guarde en su amor Padre Rufo, fuiste maestro y formador Fundaste varios coros de la iglesia En el amor y en la amistad En el amor y en la amistad Oh Padre Rufo, nos has dejado un venado El canto y la oración, una tarea compartida Los amigos y los hermanos, rogamos a Dios Padre Que nada de tu vida se pierda y te guarde en su amor Oh Padre Rufo, fuiste maestro Oh Padre Rufo, nos has dejado un venado El canto y la oración, una tarea compartida Los amigos y los hermanos, rogamos a Dios Padre Que nada de tu vida se pierda y te guarde en su amor Oh Padre Rufo, fuiste maestro Subtítulos por la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia A la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Gracias.